no sé si se van a unir más miembros pero en fin tengo que hacer los sorteos porque omar como que me echó un piedrazo me dijo que cuando nos iba a hacer que es el próximo año pero van a ser cuatro sorteos familia van a ser 22 a los adornos de navidad y dos propiedades una en la pista del chapo y no está en la pista de el barto vamos a hacer carreras esta vez que les parecen si estoy grabando si ahí se ve ok en fin aquí viene el primero fueron 16 miembros que participaron mil gracias a todos los que participaron compartiendo cómo van a celebrar navidad o año nuevo o si no celebran también los tomamos en cuenta vamos a hacer el full screen aquí le ponemos aquí primero una carita de caballos hacemos el chavo aquí le bajamos porque luego también está muy duro ya sé por mi teléfono puedo ver puedo ver si alguien se unió no todavía no pero bueno ok si le ponemos ahí 8 esta es por el primer adorno de gente veo y voy al anuncio y es el adorno de el molino de navidad muchísima suerte a todos y empezamos se va a rim ver que más sigue mano mano resultó el ganador en el último sorteo de las propiedades de porto que más sigue aquí más sigue que viene 20 20 segundos 19 que con el eco a la lleva urban aquí lo vemos el número 15 llegar a alguien de atrás rafa la fácil la fácil o el barto no el lice el lice y no más el lice ganaste el adorno de navidad perfecto lo vamos a quitar le pongo pausa aquí como era aquí le ponemos no lo voy a cerrar porque si no me voy a olvidar el listo el primero aquí lo vamos a quitar de esta lista que adorno sigue sigue el de emporium de invierno para una casita de rancho ojalá la tengan el que se lo gane bien 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 nos quedan 15 15 jugadores y el only colors esto es así lo ponemos ahí full screen hacemos el shawful un par de veces le bajamos aquí si escucha un poquito fuerte el 5 para qué 6 a ver ahora sí listos suerte a todos los patitos ya están más tranquilos miren este payasito chas su madre con esta naricita de rodolfo viene nada más al chas su madre eva ahí va pero a ver si se cansa es bien pero bien elegante con su sombrerito rafa fit otra vez en los primeros quién es este un reno quién viene acá omar omar no se olvide visitar omar por cierto tengo que hacer un vídeo dando el tip que nos dio omar buenísimo cuando estemos en las extensiones de las ciudades que viene el relevo ganaste la propiedad o no que le puse déjenle quito aquí o no se escucharon los patitos creo que le bajé mucho el volumen bueno felicidades relevo te ganaste esa propiedad esa bueno fue relevo ustedes lo vieron lo hacer sin querer ahora se ganó el adorno el adorno perdón bien vamos a quitar relevo de aquí y también a el list lo quitamos acá y una vez antes que se me olvide quitamos a el list y relevo aunque muy bien esta es por la propiedad en la autopista del chapo y al ganador una vez que termine mi fábrica en un mes y medio me avisan para que si quieren construir yo les ponga los sparks para que los ayude con la construcción ahorita no los tengo disponibles así aquí verdad le hacemos el chapo tres veces aquí le ponemos no se escuchó en la otra le puse en seis vamos a ponerle en ocho ok listos esta es por la propiedad en el circuito del chapo en winnetka suerte vámonos ahí van con sus pelotitas aquí viene y viene mano urbán omar omar otra vez en los primeros lugares obi wan mano rimber no no quedan 15 segundos quien llegará desde atrás quien viene oh oh ahí viene urbán con su pelotita flotando oh no wins wins siempre nos manda saludos oh no rimber miren a rimber llegó desde atrás bien hecho rimber perfecto y como siempre en el la plaza mayor les mandaré el mensaje a los ganadores para que hagamos la transacción una vez más se están poniendo muy estrictos los de Aplan con las transferencias sé que les pido 100 upex cuando hacemos la transferencia de de propiedades espero que no lo vean como sospechoso por eso tengo los videos para demostrarles que estoy haciendo sorteos y regalando y los que se ganaron los adornos voy a necesitar un legit de lo que sea para hacer la transferencia ok esta es por una propiedad en en el circuito de el varto en Winnerka una vez más en unas semanas les voy a pedir que me avisen cuando vayan a construir para que les ayude con los sparks ok perfecto nadie se unió pero aquí estamos grabando espero y suerte último sorteo de navidad una vez más otro año en Aplan familia espero que me hayan sacado un poquito de ganancia este año que viene no sé la verdad como va a estar estoy esperando que saquen el lama en el mes de enero para dejar de saber qué es lo que opino del juego porque no sé las cosas que estoy viendo como que ya no me está gustando lo que estoy viendo pero mejor me espero ahí viene Mano viene Mano desde atrás con sus brincotes miren nada más mamma mía creo que Mano vas a ganar otra vez dos sorteos seguidos vienen en esos brincotes felicidades Mano otra propiedad se llevó Mano ya van dos que se ganan en la última semana felicidades ya llegó el Chapo Chapo ya terminamos no te ganaste nada porque no participas en esta papá bueno familia gracias por acompañarnos en este sorteo felicidades a los ganadores ahorita en la Plaza Mayor les mando el aviso muy gracias familia por este hermoso año que estuvimos aquí en el barrio les deseo un bonito fin de año que se la pasen bonito con su familia y nos vemos el próximo año 2024 saludo familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!